Ahora, una alianza con Nueva Alianza. Haremos entre todos. Es verdad, doña Elvira, que el presidente Calderón puso este programa de 70 y más. Cuatro vejitas, vamos a ir entre todos haciendo las cosas mejor. Que sepamos dónde tiene que estar alumbrado para que nuestros chiquillos y las chiquillas lleguen con luz segura. Y les decimos que seguramente con su mensaje nos van conmigo. Concita de Juan. Yo traigo a las canciones de la colonia Prezo de los Reyes, somos una colonia maricinada. Subimos una parte de la colonia que se nos supe al agua. Esa es la colonia que se nos supe al agua. El destino de esta tierra bendita. Pero hay veces que no tenemos mercado, así que tenemos que saber qué vamos a producir para asegurar en dónde lo vamos a vender y que podamos tener bien claro y bien para nosotros el fruto de nuestro trabajo. Cómo entre todos cuidamos a los nuevos y a los viejitos y la última será equidad. Con la equidad nos vemos aquí en sus colonias, porque equidad tiene que ver con que ustedes tengan las mismas buenas condiciones de vida. Aquí estamos y aquí estamos con nuestro corazón, con nuestra valentía como todas las mujeres. Y vamos a hacer un gobierno como las mujeres lo hacemos en casa, con valentía, con orden y con todo el corazón.